Jeremías 10. Oíd la palabra que os dedica Yahvé, oh casa de Israel. Así dice Yahvé, al proceder de los gentiles no os habituéis, ni de los signos celestes os espantéis. Que se espanten de ellos los gentiles. Porque las costumbres de los gentiles son vanidad, un ladero del bosque, obra de manos del maestro que con el hacha lo cortó, con plata y oro lo embellece, con clavos y amartillazos se lo sujeta para que no se menere. Son como espantajos de pepinar, que ni hablan. Tienen que ser transportados, porque no andan. No les tengáis miedo, que no hacen ni bien ni mal. No hay como tú, Yahvé. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? Porque a ti se te debe eso. Porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie como tú. Todos a la par son estúpidos y necios. Lección de madera la que dan los ídolos. Plata laminada, de Tarsís importada, y oro de Ofir. Hechura de maestro y de manos de platero, de púrpura violeta y escarlata es su vestido. Todos son obra de artistas. Pero Yahvé es el Dios verdadero, es el Dios vivo y el Rey eterno. Cuando se irrita, tiembla la tierra, y no aguantan las naciones su indignación. Así les diréis. Los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra, perecerán de la tierra y de debajo del cielo. Él es quien hizo la tierra con su poder, el que estableció el orbe con su saber, y con su inteligencia expandió los cielos. Cuando da voces, hay estruendo de aguas en los cielos, y hace subir las nubes desde el extremo de la tierra. Él hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe para comprender, si avergüenza del ídolo todo platero, porque sus estatuas son una mentira y no hay espíritu en ellas. Vanidad son, cosa ridícula. Al tiempo de su visita perecerán. No es así la parte de Jacob, pues él es el plasmador del universo, y aquel cuyo heredero es Israel. Yahvé Sebaot es su nombre. Recoge del suelo tu mercancía, o tú, que estás sitiada. Porque así dice Yahvé, he aquí que yo voy a ondear a los moradores del país, esta vez va de veras. Y les apremiaré de modo que den conmigo. ¡Ay de mí, por mi quebranto! Me duele la herida. ¿Y yo qué decía? Ese es un sufrimiento, pero me lo aguantaré. Mi tienda ha sido saqueada, y todos mis tensores arrancados. Mis hijos me han sido quitados y no existen. No hay quien despliegue ya mi tienda ni quien hice mis toldos, es que han sido torpes los pastores y no han buscado a Yahvé. Así no obraron cuerdamente, y toda su grey fue dispersada. Se oye un rumor. Ya llega. Un gran estrépito del país del norte, para trocar las ciudades de Judá en desolación, guarida de chacales. Yo sé, Yahvé, que no depende del hombre su camino, que no es del que anda enderezar su paso. Corrígeme, Yahvé, pero continuo, no con tu ira, no sea que me quede en poco. Vierte tu cólera sobre las naciones que te desconocen, y sobre los linajes que no invocan tu nombre. Porque han devorado a Jacob hasta consumirle, lo han devorado y su mansión han desolado.